Captura la bandera ¡Va una granada! ¡No están atacando en el final azul! ¡Uno menos! ¡Hay disparos! ¡Pareza! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¿Quién es la bandera? ¡Tomaron nuestra bandera! ¡Cortador de bandera enemigo detectado! ¡Cortega al portador! ¡Nuestra bandera volvió a la base! ¡Entrega la bandera! ¡Nuestra bandera volvió a la base! ¡Nuestra bandera volvió a la base! ¡Se detectaron! ¡La bandera enemiga, vuelta a vuelta! ¡Encontré un rifle de precisión! ¡Cohetes en 10 segundos! ¡Lanzando granada! ¡Equiparon en la pobre amarilla! ¡Lanza puente sobre el terreno! ¡Tiene nuestra bandera! ¡Llega los tuyos! ¡Pon atención! ¡Encontramos a su portador! ¡Entrega la bandera! ¡Nuestra bandera volvió a la base! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Busca nuestra bandera! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! Entrega la bandera Rifle en 10 segundos Rifle de precisión listo Tienes la bandera Portador de bandera enemigo detectado Entrega la bandera Nuestra bandera volvió a la base Tienes la bandera Bandera capturada Tienen nuestra bandera Tienes la bandera Cohetes en 10 segundos El portador enemigo está marcado Distracción El enemigo dispara Devolvimos la bandera Tienes la bandera Cohetes a punto Perdimos a un espada Entrega la bandera Tengo que recargar Bandera capturada Corredor de bandera Tienes la bandera Tienes la bandera Cambio horrible de precisión Se detectaron Defiende al portador Bandera capturada Bandera capturada Fin de partida ¡Victoria! ¡Victoria! Gracias por ver el video.